Me muere la madrionesa. ¿Sabe a queso o sabe a la velocidad? Sabe bien. No sé. Ahora te doy un poco, sí. No, 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 no. No, no, no. Esa queso al ceno. Como aprieta el Lorenzo, amigos. Ya te digo. Venga. Sí. Venga. Un poco más. Y acuérdate, si ves que tal me te supe la mano derecha. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos. A ver. Tú eres como si. Y... Un perro. Bien. No me piden las trocletas, ¿no? ¿Eh? Nada. Bien. Ya está. No me piden las trocletas, ¿eh? Eh... Eh... Va. No me piden las trocletas. Ah, sí. No me piden las trocletas, ¿no? Ah, sí. No me piden las trocletas.